hola hola que pasa muchachos como andamos bienvenidos bienvenidos a este video soy Alex Mexicano los saludo con mucho gusto hay información sobre el equipo del Guadalajara porque ya llegó su nuevo director técnico Fernando Gago el argentino ya se encuentra en la ciudad de Guadalajara para ultimar detalles para estampar su firma y empezar la nueva era con el equipo del rebaño sagrado efectivamente muchachos hoy lunes llegó el nuevo director técnico de Chivas se le vio en el aeropuerto de Guadalajara acompañado evidentemente de su cuerpo técnico o parte de su cuerpo técnico ahí en Chivas hicieron algo extraño y no lo pasaron por la puerta principal por el acceso principal lo trasladaron hasta la puerta alterna o la puerta de atrás del aeropuerto por donde no hay tanta gente y esto pues con la intención de no levantar todavía tantas especulaciones aunque realmente pues ya se sabe ya es prácticamente oficial que pues va a dirigir a Chivas lo único que hace ahí el equipo o lo único que hace la organización es pues aguantar un poquito más la bomba pero esto ya es oficial o sea ya no hay nada que ocultar es una realidad y desde el fin de semana pues se venía hablando mucho de este tema hoy ya pues incluso Fernando ya dio algunas declaraciones por ahí leí algo en récord y pues ya dio algunas primeras palabras en donde dice que el proyecto del rebaño pues le llamó la atención eso fue lo que hizo que viniera al equipo de Chivas evidentemente el tema también del convencimiento que tiene tanto Mauri Vergara como Fernando Hierro que Fernando Hierro fue el de contacto directo para pues que él pudiera llegar al equipo lo cual a mí me hace pensar un poquito el tema de que pues igual y toda la cuestión que pasó con Pauno ya estaba planeada igual y le atendieron la cama porque no tardaron mucho en cuanto a Pauno se renunció a los dos días por mucho ya estaban sonando mucho el día el nombre de Fernando de Fernando Gago el argentino que tiene trayectoria y demás pues se trataron de de hacer muy pequeño el tema de Pauno no dar tantas declaraciones y pues empezar a a generar humo a generar esta suspicacia ¿no? de quién iba a dirigir a Chivas no se sabía al 100% si era Fernando Gago pero hoy todos los rumores pues ya se disiparon ya terminaron porque pues ya lo vemos en el aeropuerto y justamente voy a compartir las pantallas la pantalla aquí con imagen algunas imágenes de el periodista Jesús Bernal él es quien hace todo este quien quien cubre al equipo de Chivas y pues anda muy movido ahora por el tema de de la llegada de de Gago también recordarles que ya hay calendario oficial para clausura 2024 esto lo vamos a estar abordando en otro vídeo pero ya hay una pues ya está el calendario completo con con los partidos entonces pues hay que hay que platicar ya justamente también eh hasta David Madrano ya se oficial lo de la la noticia ¿no? entonces pues eh Chivas tendrá su nuevo técnico en cuestión de horas ni siquiera en cuestión de días porque yo creo que mañana lo van a hacer completamente oficial y todos los medios de comunicación en Chivas van a van a explotar miren por ejemplo aquí está el tweet del buen Jesús Bernal seguidor también del equipo de Guadalajara dice lo siguiente Fernando Gago ya está en Guadalajara en Chivas decidieron esconderlo y sacarlo por una puerta alterna del aeropuerto ¿no? como les digo no sé porque yo tampoco sé porque hicieron esa cuestión de sacar al DT por la puerta alternativa pero lo que yo intuyo es que pues para no generar más eh más este como como esta ansiedad de saber qué es lo que va a pasar o sea porque ni siquiera han dado declaraciones todavía Fernando como tal a la prensa entonces yo creo que por esa situación lo están guardando para cuando ya se haga oficial porque está más que claro que cuando pase este momento van a convocar a rueda de prensa van a sacar boletín y todo lo que se tiene que hacer para decir de manera oficial que pues Chivas ya tiene nuevo director técnico ¿no? qué opinan al respecto qué opinan al respecto comunidad seguidores Chivas hermanos qué opinan al respecto este tema la verdad es que está muy muy calientito hay mucha información ¿no? ah miren aquí está la despedida de Pauno de Chivas el subítico colocó este mensaje en su cuenta de Instagram para agradecerle sobre todo a la afición su paso por el equipo del Guadalajara bueno pues querido Pauno te vamos a extrañar un chingo buena gestión por tu por tu paso en Chivas hiciste nos hiciste soñar con una una final que terminó de mala manera ¿no? siempre diste lo mejor por el equipo hiciste las cosas bien aunque en algunas cosas sí te equivocabas en algunos planteamientos como todos pero me parece que en términos generales lo de lo de Pauno está muy decente y muy rescatable a mí me tomó muy muy por sorpresa la cuestión de que se iba y que renunciaba y ya después como bien les iba les iba comunicando conforme salía la información se cansó de los jugadores se cansó de Chivas y es que como carajos no cansarse de un equipo indisciplinado de un equipo que no le importa la camiseta de unos jugadores que prefieren la fama que prefieren las redes y hay nula pasión por el fútbol en Chivas ¿no? la camiseta de Chivas terminó pesándole a a Pauno y no pudo más pero ya está su reemplazo ¿no? que rápido pasan las cosas ahora será cuestión de ver cómo llega o cuál es el recibimiento de la afición de Fernando Gago en Chivas ¿no? me queda claro que va a haber mucha gente que lo va a apoyar y mucha gente que no va a estar de acuerdo con su llegada y demás es muy normal ¿sí? ahí la afición tal vez se va a dividir pero a ver y esto que quede que quiero que quede bien claro muchachos la cuestión de que cuando llega un DT a un equipo es cuestión de adaptación cuestión de darle tiempo lo mismo que pasó con Pauno tenía que entender el fútbol mexicano tenía que entender sus estándares tendría que tendría que encontrar sus límites eso tiene que pasar con Fernando Gago tendrá que ir de a poco y ojito porque va a tener un 2024 algo pesado o sea la vara la vara con la que va a llegar para medirse con Chivas no va a estar nada bajita va a estar aquí porque vas a enfrentarte a la CONCACAF a la CONCACAF ¿no? en 2024 o sea el reto el reto que tiene Fernando Gago más allá de volver a Chivas un equipo competitivo a Chivas un equipo que merece estar en los mejores lugares de la tabla general es el reto de por lo menos llegar a la fase intermedia de la CONCACAF ya se dieron a conocer los rivales ya está el sorteo y demás pero ahora a ver si como ronca duerme Fernando Gago que si el proyecto le entusiasmó y le gustó pues hechos son amores mis muchachos veremos que pasa con Fernando Gago pero por lo pronto ya está en Guadalajara ya está en la ciudad y mañana mañana estén muy pendientes hay que estar muy pendientes a las redes sociales justamente de Chivas porque en cualquier momento lanzan el anuncio de que conferencia de prensa transmisión en vivo demás entonces yo creo que mañana se hará oficial mañana martes se hará oficial la llegada de Fernando Gago al equipo Tapatío que opinan al respecto como ven esta nueva llegada esta incorporación además de que falta que lleguen todavía refuerzos el mercado de transferencias todavía es muy joven todavía quedan muchos días entonces hay información todavía para darles así que pendientes al canal suscríbanse dejen su like compartan este video si les gustó si les sirvió de algo para que estén bien informados que es lo que pasa en el equipo de Chivas hasta aquí vamos a dejar este video muchachos muchas gracias por su atención gracias por mirar este video y nos vemos en una próxima ocasión ya si no en vivo o en un canal para deportes en 30 soy Alex Mexicano y nos vemos en la próxima vámonos